De forma decidida se vienen dando importantes pasos en el marco del desarrollo del turismo en Juan Lacase. El municipio de Juan Lacase está trabajando en la habilitación de esta playa. Se trata de un tramo de aproximadamente unos 3 kilómetros que abarca la zona de Villa Pancha hasta el Arroyo Sauce. Desde cercano a la desembocadura de la Cañada Blanco hasta la desembocadura del Arroyo Sauce. Esta sería la nueva playa de Villa Pancha que le decimos nosotros, que después con participación de los vecinos veremos qué nombre se le pone. Siguiendo las recomendaciones ambientales y requisitos que se deberán cumplir para la habilitación, se viene trabajando en el lugar en la caminería de acceso, cartelería, estacionamiento de vehículos y pasarelas para bajar a la playa. Aquí ya se ha logrado tiempo atrás un estudio de batimetría, o sea, de cómo está el suelo para uso de baños recreativos. Eso lo hizo la Prefectura Nacional de Naval de Montevideo con su dirección especial del SOMA. Y nos dio positivo, lo hicimos en conjunto con la Intendencia de Colonia. Y después, bueno, estamos hace largos meses trabajando con la Dinama, que es la que tiene que habilitar, y es la que exige una serie de requisitos para lograr que sea autorizada esta playa para uso de la población. El alcalde de Juan Lacaze, Darío Brugman, confirmó que en el lugar ya se está instalando el segundo emprendimiento turístico de la ciudad en inmediaciones del Arroyo Sauce. Un emprendimiento turístico de dos argentinos y un uruguayo. Son 33 hectáreas que tienen allí, donde quieren realizar una serie de edificaciones, sobre todo para el mercado argentino, con una serie de servicios importantes. Y bueno, efectivamente, en esta semana nos han ratificado el interés en continuar con el proyecto Juan Lacaze. Y ya en el mes que viene, en próximos días, vendrían a seguir los pasos que tenían previstos en su planificación de inversión. Por otra parte, Brugman informó que esta semana quedará funcionando la nueva iluminación LED solar en la playa de los Piamonteses. Jueves y viernes ya estaría pronta la iluminación que va a ser solar, con una empresa que tiene experiencia en ese tipo de trabajos. Así que pensamos que va a ser un salto muy importante para todos los vecinos de Colonia de Fútbolita, de Juan Lacaze y de Zona Vecina, que cada vez vienen más a esa playa. Un juego que es muy usado de día, hora de noche, con algunos juegos también. Exactamente, se complementa con un juego especial para niños, combinado, ya que tiene varios juegos en uno solo. Desde Juan Lacaze, para Punto Este, Darío Izaguirre. Gracias por ver el video.